hola qué tal bienvenidos lo dijo junior un individuo llegó y guapetón violento al cuartel de la policía de guayanilla y fue puesto bajo arresto el individuo llegó rompiendo puertas y todo vamos a la información que nos entrega shadow news en facebook bajo custodia de las autoridades está este hombre que de forma agresiva y amenazante entró al cuartel de la policía estatal de guayanilla rompió la puerta de entrada del lugar un agente de la policía tuvo que utilizar un dispositivo de control eléctrico un taser contra el individuo que llegó amenazante agresivo violento al cuartel de la policía eso fue el mediodía de hoy 12 y 15 del mediodía este hombre de 36 años se llegó al cuartel de la policía de guayanilla y de manera agresiva y sin medial palabras rompió la puerta de entrada de dicho lugar autoridades informaron que la situación se tornó bastante agresiva y que el agente albert eche barría del distrito de la policía estatal de guayanilla tuvo que utilizar el dispositivo contra el sujeto del agente héctor báez y la gente naida ribera pusieron bajo arresto al individuo lo redujeron a la obediencia el sujeto fue transportado por personal de emergencias médicas municipales al cdp de allí mismo de guayanilla próximamente se estará consultando esta tarde se consultó con la fiscalía para la posible erradicación de cargos está daño a la propiedad pública daño al cuartel este agresión este no sé el hombre podría enfrentar cargos de daño a la propiedad pública entre otros eso no es así tú entrar a un cuartel rompiendo y desbaratando todo o sea es difícil señoras y señores que está pasando en este país con la gente tienen tienen la mente dañada tan violento que está pasando con la gente la población está violenta en estos últimos días esto fue en guayanilla esta tarde este mediodía según la policía estatal de ese pueblo ahí ven en la foto del individuo tirado en el suelo arrestado ahí la pueden ver shadow news gracias a shadow news por la información por otro lado señoras y señores un fin de semana violento un fin de semana demasiado diría demasiado violento diría yo 11 personas fueron asesinadas este fin de semana largo termina hoy el fin de semana no sé si se cuentan los de hoy lunes pero está bien bien violento el país hay una violencia en la calle desastrosa señoras y señores las 11 muertes los 11 asesinatos en nueve escenas criminales y 16 personas heridas de balas fueron reportadas durante el fin de semana se salieron del radio de cubierto por el plan de seguridad establecido por el negociado de la policía de puerto rico que concentró su personal en otras áreas de mayor incidencia criminal o sea los asesinatos y las muertes violentas fueron fuera de fuera del área donde la policía estaba centrada cubriendo esa área de alta incidencia criminal basada en hechos ocurridos durante semanas pasadas este fin de semana se fueron para otro lado hacer y deshacer los violentos durante el feriado del año pasado se reportaron seis asesinatos por lo que este fin de semana hubo una diferencia de cinco crímenes más a pesar de la racha de muertes del coronel roberto rivera comisionado auxiliar de investigaciones asegura que continuaron radicando cargos por diferentes delitos efectuaron arrestos por posesión de sustancias controladas y armas de fuego ilegales y han trabajado en la prevención de delitos como cal ya que ni otros pero señores y señores son 11 asesinatos 11 personas que mueren en nuestro país suspenden a un agente de la policía que está siendo acusado por supuesta agresión sexual ahí lo tienen esa es la foto de jorge cabrera agente de la policía una jueza encontró causa para restos según el periódico es noticia jorge cabrera de 52 años fue arrestado por agresión sexual actos lascivos y maltrato de menores cabrera oliveras adscrito la división de operaciones tácticas en de san juan y residente en caguas fue suspendido de empleo y sal y sueldo del negociado de la policía la investigación apunta a que la gente cometió estos delitos contra un menor de edad y durante varios años hasta que la víctima pudo expresar lo que estaba sucediendo señoras y señores la jueza yarisa santiago del tribunal de caguas se encontró causa y le fijó una fianza de 4 84 mil dólares por otro lado prometen tránsito más seguro y ágil en la intersección de la 189 con la 30 eso es allí en caguas puerto rico muchos dicen que es un disparate que no se entiende por primera vez en puerto rico cuenta con una intersección con un modelo de diamante divergente y la misma ubica entre la carretera 30 como les dije que es el expreso para de caguas a macau y la 189 que es la vía que va hacia el municipio de gurabo aunque ésta podría no ser la única en el futuro porque la autoridad de carreteras y transportación no descarta considerar este diseño para otras obras en la zona sur esperemos que venga a resolver el problema del tránsito oiga en las mañanas y en las tardes esa 30 es un dolor de cabeza para cientos o miles de automovilistas que transitan por allí se lo digo porque estuve muchos muchos días muchas veces metido en ese tapón de esa carretera 30 saliendo para gurabo o entrando de gurabo hacia hacia caguas hacia río piedra hacia san juan definitivamente o hacia un macao cual sea el caso señoras y señores ángel pérez este es en los deportes ángel pérez el dirigente del voleibol superior en dos ocasiones el dirigente del año dos veces da un salto a una liga de voleibol profesional en los estados unidos dice que no pudo no pudo no pudo no pudo decirle que no no todo el mundo que fue buen jugador se convierte en un buen dirigente y él es lo ha hecho en corto periodo de tiempo dijo ya el giggle dueño del party de río sobre el dirigente ángel pérez y para allá es que va el dirigente de dos veces campeón de las pinking de corosal ganador consecutivo dos veces más recientes premios de entrenador del año de la liga de voleibol superior femenino ángel pérez firmó en días pasados un contrato para dirigir en la próxima temporada el equipo fury del estado de ohio de la naciente liga pro voleibol federation de los estados unidos va para ojairo ojairo ángel pérez a dirigir al equipo fury de ohio interesante la ciudad de ohio señoras y señores el estado de ohio más bien así que señores y señores interesante por demás les deseamos mucha suerte a ángel pérez dirigente dos veces del año y hizo ha convertido en campeón a dos veces a la pinking de corosal en el voleibol superior femenino seré el quinto campeón mundial de puerto rico así dice danalito zorilla que va confiado en la pelea titular contra reyes progrés el puertorriqueño retará al estadounidense por el cinturón súper ligero del consejo mundial de boxeo el próximo 17 de junio en la ciudad de nueva orleans luciana interesante por demás dice que va detrás de oscar collazo va detrás de oscar collazo para ser el quinto campeón del boxeo puertorriqueño enhorabuena les deseamos toda la suerte del mundo a danielito zorrilla que va contra el norteamericano rugis progrés allá en nueva orleans y por último señoras y señores decenas de miles de peregrinos acudieron al santuario de la virgen del pozo de sabana grande ahí vemos la foto interesante miles de personas vamos a ver por aquí que dice la noticia que nos presenta el periódico noticel este pasado fin de semana miles de devotos abarrotaron el santuario de la virgen del pozo de sabana grande se estimó la policía dijo básicamente una estimación que hizo la policía 60 mil peregrinos se dieron cita además se unieron otros tantos millares de personas a través de las redes sociales para celebrar el 70 aniversario de la histórica presencia de este lugar donde la hubo una aparición de la virgen ya hace 70 años para allá para el 1953 tres niños del barrio rincón de sabana grande contaron y contaron y contaron que vieron a la imagen de una joven durante 33 días esto fue hasta el 25 de mayo este joven se identificó como la o sea esta joven se identificó como la virgen del rosario en el año 1953 ocurrieron cientos de milagros sanaciones curaciones y conversiones en el lugar durante todos esos años hasta el día de hoy anualmente visitan el lugar miles y miles de peregrinos los cuales dejan miles de testimonios de sanación física emocional y espiritual el santuario de la virgen del pozo se ha convertido en el centro de peregrinación más visitado de todo puerto rico y hasta aquí cerquita de nosotros en sabana grande enhorabuena para los devotos de la virgen del rosario en sabana grande lo dijo júnior síguenos suscríbete inscríbete dale share dale compartir te agradecemos el que estés con nosotros durante todo este tiempo gracias a nuestros queridísimos patrocinadores siempre decora un abrazo grande para todos restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 mm autoservice comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827-8422 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449-6922 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 939-415-7391 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856-5211 gemelos auto park sector 4 calles yauco 913-0000 0 0 0 0